Hoy dice que no ha apoyado ni apoya a violentos, ni a guerrillas, ni a terroristas. El hecho de que tú tengas que recurrir a la mentira para argumentar una pregunta, y diga, piénsalo, las pocas son reyes de los que me acusan a mí de esa cosa y de mil cosas más. Eras una vez un rey que decía una cosa y la volteaba al revés. Los ricos, los sobres, los de acá y los de allá, pretendía que los pueblos se enfrentaran, ¿lo ves? Eras una vez un rey que decía una cosa y la volteaba al revés. Hoy conmigo, mañana contigo, no se sabe con quién, un río negro era la fuente de poder. Mentira, que todo es mentira. Mentira, que todo es mentira, mentira, mentira. Tú eres capaz de reconocer que lo que dijiste no es cierto, lo cual indica que es una mentira. Estás cayendo además en una gran contradicción porque tú mismo has dicho que yo no pedí el mismo silencio. No lo pedí, y por tanto te digo que es una mentira. No hablando. No hablando. No hablando. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!